No tenés idea de dónde estamos, qué es este caño, aunque no puedas creer así como lo ves, en la Patagonia Norte sirve para medir la nieve. Y estamos muy cerquita de nuestro próximo destino, Kabyahue. Vení, acompáñame y te cuento. Te lo dije, llegamos a Kabyahue, estamos en la base del centro de esquí, donde estas máquinas están preparando las pistas para que vos y yo, mañana esquiemos juntos. Hermoso viaje, llegamos a Gran Hotel, como te dije, está nevando. ¡Suscríbete al canal! Fin del día, como verán, la gente se está yendo del centro de esquí. Nosotros hemos pasado un día mágico, increíble. Muchísimas gracias, Gerard Escoda. Yo me fui a cambiar, creo que vos también hiciste lo mismo, porque fue un día muy intenso. La verdad es que sí, empezamos con el viento blanco por la mañana, fue tremendo la primera subida que hicimos. Gerard Escoda fue parte del equipo olímpico de esquí de Andorra, hoy es instructor de instructores y tiene dos pasiones, el esquí y las motos de miedo. No saben la experiencia que estoy viviendo, mirá, acércate, un poco de viento, nada más. Bueno, es así, un poquito de viento, quedamos así como canosos, de repente, perdimos al productor. Bueno, Gerard, ¿qué pasó? El clima manda y nos cambió la salida hoy. Bueno, pasa muchas veces, abajo en la base del cerro tenemos un tiempo, había viento, pero no el viento que tenemos acá arriba. Cuando se sube arriba, pues la Patagonia es así. Y nos tenemos que adaptar al clima, con lo cual vamos a cambiar la actividad que teníamos hoy por otras cosas. De hecho, la idea de hoy era subir un poco la loma del volcán, de hecho, por eso le llamamos la aproximación al copao, y era subir hacia una loma por encima de nuestro último sector y poder bajarla. Sin una gran dificultad, pero que todo el mundo pueda decir, yo bajé el copao. Contémosle a toda la gente, fuimos en el vehículo que se conoce como Aruba, como Hanglu, que es una palabra sueca, es un vehículo que viene de Suecia. Pues con este vehículo podemos andar por la nieve, por el agua, por el agua también, y por la tierra y el asfalto. Es un vehículo ártico y nos permite subir a la montaña y en cualquier condición, porque con la máquina pisa nieves cuando hay piedras, por ejemplo, no se puede viajar. El freeride es una palabra que parece como muy inaccesible, las imágenes que tenemos de gente bajando pistas increíbles, con una nieve increíble, parece como muy inaccesible. Que nunca vas a poder estar, ¿no? Exacto, y nosotros aquí tenemos pendientes ideales para empezar. Freeride, práctica de esquí conocida también como fuera de pista. Hoy, de la mano de expertos me animé y quizás algún día, con más práctica, llegue a decir, yo bajé el copao. La gente quiere saber hasta cuándo hay nieve en Caviagua, porque se conoce como Pueblo Nieve y es uno de los centros de pique más largo de la duración tienen en la apertura, ¿no? Sí, la verdad es que aquí la nieve, hay nieve hasta incluso cuando ya nos fuimos, o sea, en octubre sigue habiendo metros de nieve, en la parte alta, bueno, es increíble la cantidad de nieve que tenemos. Javiagua no deja de sorprenderme y yo quiero que todos los que vengan acá se animen a hacer esta salida en motos. Y te digo, el lugar que nos recomendaste allá arriba en esta salida con Axel, único, ese mirador con el lago Caviagua de fondo, sin palabras. Sí, normalmente tenemos varios circuitos programados, desde los 20 minutos hasta las 3 horas podríamos salir. Hoy subimos acá arriba, teníamos la suerte de que teníamos nieve acá, pero si no se puede ir hasta las cascadas congeladas que tenemos allá atrás en dirección hacia el pirámide, tenemos la laguna escondida o se puede ir incluso hasta las termas en Copahue. En moto, ¿y cuánto te demora? ¿Una hora? En moto hasta Copahue se puede llegar en media hora fácilmente. ¿Todo se contrata acá, desde el centro de esquí? Desde aquí, el centro de esquí, tenemos toda esta oferta de excursiones de todos los niveles. ¿Qué te pasa a vos cuando te paras en este mirador y ves el lago de fondo? La verdad es que es fantástico, es que es guau. Yo siempre digo, cuando no sé cómo explicar las cosas, que son guau. Cuando uno llega a casa y le cuentan la experiencia, la única palabra que te sale es esta. Y hay que vivirla. Entonces, imaginarse el lago hermoso que tenemos abajo con el volcán detrás y cuando nos giramos tenemos el volcán, es como, no se puede explicar, se tiene que vivir. ¿Cuáles serían las similitudes y las diferencias en lo que es la sensación, en la velocidad, en la fuerza, en la potencia, porque yo les quiero contar a ustedes que hacéis fuerza con el cuerpo andando en moto. Parece que no es que aceleras nomás. Hay todo un movimiento y una técnica. Exacto. O sea, en esquí, por ejemplo, te dejas llevar y tienes la sensación de velocidad por la propia inercia que te genera la pendiente. En la moto tenemos una máquina de 700 centímetros cúbicos que tiene una potencia increíble. Y el tema es que tiene mucha fuerza y hay que estar muy bien preparado físicamente para aguantar una salida de tres horas porque también cansa, también cansa mucho. Se alcanzan velocidades incluso hasta 160 kilómetros por hora. Cuando llegamos a las mellizas, nosotros no vamos a esta velocidad, evidentemente con la gente, pero las motos estas pueden andar hasta 160 kilómetros por hora. Y me voy a ir a cambiar porque vamos a hacer la bajada de antorchas que todo el mundo tiene en su cabeza, en sus sueños, sobre todo acá en Cabiagüe. Entonces, contanos si puede hacerla cualquiera, cómo se preparan los instructores. A ver, la bajada de antorchas se organiza desde la escuela de esquí que tenemos allá atrás. Hacen los instructores de esquí con clientes que han estado durante la semana, niños que han estado durante la semana. Las familias pueden participar en la bajada de antorchas. La verdad es que vamos a irnos entonces rapidísimo a cambiar y a compartir con todos los que nos miran esta bajada. ¿Te parece? Me parece. Yo te agradezco muchísimo y no nos vamos de Cabiagüe. No, 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 aquí nos quedamos. Gracias. 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 Hola, Nacho. ¿Cómo estás, Celina? Muy bien. Bienvenida. A vos, te digo, seguramente querés estar donde estoy yo, acá al lado del bartender del gran hotel y, ¿sabes? En busca de que vine hasta acá. Bueno, vamos a probar el trago de la casa, cabiago y panche. Generalmente se usa ron o algún destilado de la caña de azúcar. En este caso vamos a usar vodka y aperitivo que es Campari. Un almíbar de frutos rojos, jengibre, un poco de limón y azúcar. Y tiene un poco de vino Sabiñón Blanc, bien cítrico también. Fuerza, fuerza. ¿Te doy con todo? Dale con todo. Ahora vas a poner vos la rodaja de naranja y lo vamos a perfumar después. Agarrás este con la mano, metás, haces un rulito y tirás. La magia de Nacho. Y ahora, la mejor parte, ¿no? A disfrutar. Va por todos ustedes. Yo sigo disfrutando de un gran hotel, pero no te vayas, que hay mucho más destino que había bueno. Gracias, Nacho. Un buen desayuno es la mejor forma de empezar el día. Pues, un poco de entrenamiento en el gimnasio, preparándome para todo lo que sí. Hola, Marco. Buen día. ¿Cómo estás, Serena? Qué linda tu cocina. Viste, de verdad lo que es esto. No, es un placer trabajar acá. Sí. Igual estuvimos hace un rato en tu cocina que... Sí. Es igual, solamente que está cerrada. A ver, vamos a ver qué hace el chef. Esto se ve, chicos, de lujo. Yo sé que querés estar acá con nosotros. Bueno, tenés que venir a ver al hotel. Vamos a preparar qué? Un roll de cordero. Se deshueza la pata del cordero, se le pone un poquito de hierbas, un poquito de hongos de pino, se lo arrolla, le pone cerveza negra y unas maderitas de manzano, de pera. Espera, espera, escuchá eso. Maderitas, 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 o sea, unas maderas del árbol. Claro, unas ramitas de... Para que tengan un sabor ahumado. Tiene una cocción de cuatro horas a 110 grados. Y acá tenemos quesito. Un parmesano. Ay, chicos, es riquísimo, pero no sé qué es. Es un fondo. Un fondo. Un fondo. De mismo jugo de cordero se hace un fondo. Estos son unos cherries, pero parece que están distintos hechos. Claro, están confitados. Claro. Confitados. Después tenemos rúcula. Cómo me gustó la rúcula. ¿Cómo empezaste en la cocina? Y, mirá, sinceramente por error. Trabajando con un pitor, fui a trabajar en un restaurante. Y justo terminamos el trabajo, faltaba un chico. Y, bueno, me quedé unos 10 ayudantes. Me gustó y ya estoy. Después de 20 años sigo en la misma cocina. ¿Pues estudiaste, trabajaste con alguien que te haya sido tu fuente de inspiración? Mirá, siempre me gustó Gato Dumas. ¿Compartiste con él? Tuve la suerte de cruzármelo en la vida. Qué bueno. Trabajé poco tiempo, pero después lo conocí a Martino Molina. Con ellos, gracias a Dios, tuve la suerte de aprender mucho. ¿Estás de mal humor? No, no, no. Me gusta pasarla bien en la cocina. Me gusta que la pasemos bien, que reírnos, escuchamos música. ¿Eso te iba a decir? ¿Música? Música siempre. Aprendí a hacer como una brusqueta de cordero. Estos son unos tomatitos cherries. ¿Esto? ¿Qué es? Es una reducción de cítrico. Y esto es una reducción de Malbec. Y arriba le vamos a poner, a la gente le gusta mucho la rúcula con el parmesano. Ay, sí, me encanta. Entonces. Las lonjitas, dijimos, las escamas. Las escamas, las hacemos con un pelapapa y quedaría. Entonces esto ya sea una entrada para compartir. Este momento me lo llevo porque, mirá cómo estamos. Nos hace frío, sol, nieve. ¿Qué más pedir? ¿Sabes qué voy a pedir? La carta. Música Voy a ver porque yo probé algo que, si mal no me dijeron, es una creación tuya. El cheesecake de salmones. Salud. Te brindemos por que podamos seguir disfrutando de tu cocina acá, en el Centro de Esquí y en el Gran Hotel Cabiagüe. Muchas gracias por su visita y siempre son bienvenidos. Gracias, Marcos. Sigan con nosotros. Hay mucho más destino de la un tour. Ya me voy a cambiar raquetas de nieve. En el medio del bosque de Araucarias, salimos después de una riquísima comida con Marcos en el Gran Hotel. Y acá estoy, con Fernando, guía del Centro de Esquí Cabiagüe, en esta experiencia que es Raquetas en la Nieve. Fernando. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? La verdad que un día inmejorable. Sí, sí, está bárbaro. Bueno, ¿qué salidas ofrece el Centro de Esquí cuando tenemos mucha nieve? Hay salidas cortas de una hora por el bosque, donde se les interpreta toda la flora y la fauna del lugar, la geología en donde estamos. Caminamos la montaña de una manera diferente. Dentro del bosque de Araucarias, conocido en el idioma mapuche como pehuen. Este árbol milenario coexistió con los dinosaurios y es de crecimiento muy lento, ejemplo de supervivencia en climas extremos. La semilla de la Araucaria es el piñón y ha sido el sustento de muchas generaciones. ¿Qué consejo le damos a todos para que no haya ninguna caída? No hay que caminar para atrás. ¿Oscuchaste? No hay que caminar para atrás. Lo ideal es girar en el lugar, ¿sí? Ya que cuando caminamos para atrás es fácil que la raqueta se trabe en la nieve y tropecemos. ¿Te dijeron no camines para atrás? Inclusive hay un juego que hacemos que nos deja una linda enseñanza para todos los que les gusta la nieve y estas familias también vienen a esquiar. Los esquiadores utilizan ARBA. ¿Esto es un ARBA? Esto es un ARBA, es un dispositivo de rastreo cuando quedan abajo de una avalancha. Para búsqueda y rescate. Para búsqueda y rescate, ¿sí? Entonces, generalmente los llevan todos en modo transmisor, ¿sí? Para enviar una señal y cuando sucede algo que alguien tiene, acontece un hecho que no está bueno, los demás, los compañeros, lo ponen en modo receptor. Nos va a indicar qué tan lejos está el transmisor, el que está enviando una señal y cómo buscarlo. Bueno, quiero que la gente sienta el rodito a ver. Yo tengo el micrófono acá. ¿Se escucha? Cuando llegamos al lugar, ¿sí? Donde consideramos que puede estar el transmisor. Porque nos va indicando el tipo este. Vamos a utilizar la sonda. Vas clavando. Vamos clavando hasta cuando sentimos algo duro y blando al mismo tiempo, empezamos a cavar en ese lugar. Fernando, vos que viniste de Santa Fe para radicarte en esta zona, en la Patagonia. ¿Qué sentís tener a la naturaleza al alcance de la mano y que tu oficina sea esto? Bueno, es mi lugar. Es mi lugar, creo. Amo estar en la naturaleza, hacer deportes, aventura. Y siento, bueno, una conexión más intensa con lo que es el ser interno de cada uno. Nos reencontramos. Nos reencontramos, creo que sí. Y más rodeados de estos bosques que son milenarios y tienen mucho para contar. La verdad que sí. Nosotros también tenemos mucho para contar y para mostrarte, así que no te vayas. Seguimos juntos en Destino Balea On Tour. Fin del día, están cerrando las pistas y uno cuando viene a esquiar también quiere saber qué tan seguro es un centro de esquí. Uno viene a esquiar y realmente no quiere nunca tener un accidente. Pero es bueno saber que hay una persona o hay un grupo de personas que nos pueden rescatar ante un accidente por más mínimo que sea. Sí, totalmente. Somos un equipo de siete patrulleros que somos socorristas. Somos pisteros socorristas en cuanto hacemos todo tipo de rescate en hielo, en grieta, en altura. Si tuviéramos que hacer un rescate en aerosilla también. ¿Y qué se hace a la mañana cuando arranca? Lo primero que hacemos, bueno, es chequear la pista, chequear los medios. Nosotros subimos en una moto a primera hora, controlamos las pistas que estén en condiciones, controlamos el viento más que nada para ver si podemos trabajar con medios aéreos o no. Carlos, vos o alguno de ustedes son los que dicen hoy este medio no se puede abrir. Sí, justamente somos nosotros quienes tomamos la decisión de si se abre o se cierra o un medio de elevación. ¿Qué consejos nos das a nosotros para ayudar a que todo funcione bien, correctamente en la pista? Primeramente es tener precaución. La cartelería que nosotros montamos cada día es importante observarla y prestarle atención. Mira, se viene la nieve, está espléndido para esquiar y tenemos quien nos cuide acá en el Cerro Cabiagüe. No está nevando, esto es mentira. No, por supuesto que es verdad, sentí conmigo la nieve. Este es un momento mágico y sabés a dónde me está invitando a ir al gran hotel a disfrutar del spa. ¡Gracias! ¡Gracias! Cabiagüe, un lugar que se conoce como Centro de Encuentro. Y es el momento justo para que nos sigas en todas nuestras redes sociales Destino Belea On Tour. Estamos acá con el recopo de Cabiagüe. Mirá qué luquete, ¿eh? Bueno, ¿todo bien vos? Se congeló. Sigamos recorriendo juntos Cabiagüe. ¿De dónde sos? De México. ¿De dónde sos? Soy de Kazajistán. ¿De dónde? De Kazajistán. Oriéntame en el mapa. Cerca de Rusia, ahí debajo de Rusia. ¿Algún lugarcito preferido acá en Cabiagüe? Nos gustó mucho el salto, salto del aire, puede ser. El que queda allá. Estoy con un grupo que parece que vienen de Córdoba y ¿de dónde más? De Córdoba y de Bahía Blanca. ¿Qué te parece Cabiagüe? La verdad que está buenísimo, está muy bueno para venir en familia, aprender a esquiar y si ya sabés esquiar, también está bueno para los fuera de pistas del centro de esquí. Sos una genia, te agradezco muchísimo, pasen adivinos. Bueno, gracias. ¿De dónde sos? Yo de Racifes. ¿Y vos? San Pedro, provincia de Buenos Aires. ¿Primera vez en Cabiagüe? Primera vez, sí. ¿Qué te pareció? Lindo, lindo, muy lindo. ¿Fueron al cerro? El primer día, sí, en el cerro. Puedo esquiar, así que lindo, sí. ¿Esquí o no? Esquí. ¿Esquí o no? Esquí. Hola, ¿cómo estás? Pero muy bien, bárbaro, feliz. Cuéntame, ¿sos de acá? Sí, trabajo en la dirección de deportes de la municipalidad de Cabiagüe. Es bueno encontrarte por acá. ¿Y qué andás haciendo? ¿Estás caminando? Estoy acompañando a una delegación porque estamos con un encuentro patagónico con la gente del Club Andino Bariloche y con nuestros esquiadores en la disciplina de esquí de fondo. ¿Qué sentís por Cabiagüe? Oh, todo. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Te lo dije, Cabiagüe, un mundo de posibilidades. No solamente esquí, tenemos motos de nieve, raquetas, un buen cafecito en la base del cerro, freeride y ¿qué más? Acá, solazo increíble. La semana que viene, vamos a volver a ver. Pero, ¿cuál pensás que va a ser nuestro próximo destino? Dios, se me está congelando la neurona. Again, again, again. No hace frío, no hace frío, no está nevando. Sí, pero se me está congelando la mandíbula.